Buenas tardes. ¿Es un Mr. Beckman? Sí. Buenas tardes. Ok, entonces tu madre dijo que tenía problemas. No sé que se hizo tarde, ¿no? Sí. Entonces, tres temas de las que tenía dudas de confirmar el examen. Entonces, en este poco trataremos de cubrirlo. Bueno. Los angels. ¿Se divide en cuánto de cuáles son? Physical attraction, proximity, comfort, and similarities. Physical attraction is about... Como la primera impresión que recibes con alguien, ¿no? Pero de manera... Te fijas más en el cuerpo de... ¿Qué le ves de que se está? Entonces, si es fuerte, si es guapo, no sé. Proximity es que todo el tiempo quieres hablar con esas personas. No importa qué. Todo el día que estás en las redes sociales es latino. Complementary, que a pesar de sus diferencias y todo, se puede, pues, complementar para que sean felices. Similarity, que... Ah. Eh... Va a estar todas como que sus... Mmm... ¿Cómo le digo? Sus experiencias y todo, para que se dan cuenta que tienen muchas cosas en común, por lo que son felices también. Ok, entonces... What is Shadows Unlike Me? Este es un tema que muchos jóvenes tienen en esa edad, ya que se enamoran un sitio de personas, esas personas, por ende, no se enamoran de ellos, entonces están sufriendo y sufriendo. La manera más fácil... Adolfo, por favor, con atención. Eh... Me creen que la forma más fácil de... de darte cuenta... Decirte... O sea, el plan... Lo único que puede hacer es... Just Move Wanting. Este... Wanting versus Loving. Hay una diferencia entre esas dos. Wanting es más como... Una relación inmadura, más este superficial. Solo son como... Se gustan físicamente y... Solo se la pasan hablando. Pero no hay como madures. Y... Este... O sentimientos ya en serio incluidos. Y Loving que es diferente. Porque se conocen... Eh... Saben sus diferencias y la ciudad se entiende. ¿No fue? ¿Algo así como un flip? Ok. No tanto así. Es más como... Que no... No es tan... No es tanto el compromiso. No estás tan enamorado, digamos. Pero... Pues se puede entrar. Gracias por ver. A 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 ver. Familiamente confías en esa persona. No importa. ¿Qué características? Es... Todo lo que pides en una persona, eh... Que sea... Romántico o así. Pásale, pásale. Reciprocation. Lo de reciprocation es... Que siempre estás contento con esa persona. No importa qué... Te estás haciendo de una manera positiva, siempre estás contento y obviamente celos contra envidia, los celos es, por favor pon atención, los celos son como tienes algo tú y tienes algo de perderlo y la envidia es que quieres algo que otra persona tiene. Bueno, ahora vamos a ver de ellas. Si no, cierras las cuentas, ¿no, papá? ¿Eh? Gracias. Perdón, es que te llevo. Me acuerzo. Bueno, este... Ahora vamos a hablar de la sexualidad, la cual no es como ustedes piensan, Julio, por favor pon atención a la casa. Si, perdón, perdón. Pero... Ya que se salieron, por favor, explícanos, por favor. Ah, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Por favor, pasa. Por favor, explícanos, por favor. Estoy bien. Bueno, pues, ya que los huevos se salieron, como que estaba platicando, pues voy a intentar explicar sexualidad. Sexuality, por lo que tiene, tiene cinco bases Está género, los ties, el orientation, erotismo y reproduction El gender, o sea, el género son como los estereotipos que pone la sociedad Es lo que esperan en ti, ¿sabes? O sea, como mujer o como hombre Los ties son los emotional links No sé, cuando quieres ser una persona, ya sea amorosamente o simplemente fraternalmente O sea, como amistado o algo así El erotismo es feeling pleasure, o sea, pues sí, erotismo Todos conocemos la palabra El sexual orientation Sexual orientation, ya sabes, si te gustan los hombres, si te gustan las mujeres Así, hey, compañero, no siento, por favor Y por último tenemos la reportación Profesor, ya, 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 ¿explicó bien? Bueno, solo me trata de reproduction Reproduction es la última base de la sexualidad Que es, pues, reproducirse con otra pareja Otro pin Y creo que eso cubre el tema de Ah, espera, el último punto importante Es que para tener a cabo, para llevar a cabo tu sexualidad Necesitas dos elementos Que es el cognitive y emotional maturity Tienes que tener madurez Y creo que eso abarca todo el tema Ok, gracias por explicar Y en el poco tiempo que me queda Que son alrededor de dos minutos Voy a tratar de explicar Adicción Una adicción es cualquier cosa en exceso Cualquier cosa en exceso es mando, ok Entonces, ¿cómo puedes identificar o hard eventify? Si tienes una adicción Primer paso, importance ¿Qué tan importante es decir si se ha hecho esa sustancia para ti? Blue ball response Si te haces sentir mejores, o sea Eso es como reverse response Privileges es ¿Qué tan seguido te ves haciéndolo? Si es ya diario Cuidado, paso a la adicción Cessation es Si te sientes grato cuando no lo haces Te sientes como que te falta O Claro, ejemplo, que te pasa una excesión en exceso al café Que te sienten que si una exceso al café no puedes trabajar como antes Y disruption que es Si estás tratando de tu vida socialmente O salud Y reverting es Que si no vas a parar Dices que no vas a parar Pero no vas a parar Te lo propones Pero al final rompes la dieta de adicción Por así decirlo Entonces Las cosas de los principales es Pleasure Y depressed Que cuando te sientes mal Vieres Buscas otras formas para levantarte el ánimo Hay muchos efectos Que son Physical effects Social effects Y health effects Hay tres factores que nos Que pueden tomar un atopelo en una persona cuando se se adicta Es hereditario Si tienes un familiar que fue adicto anteriormente Hay una gran probabilidad de que la gente haya sido adicto Social Entonces con los amigos Y dicen Ah, tómate esta copa O tómate esto Tratas de ser aceptado por la sociedad Y decisión Independientemente de estas dos La más importante es esta Ya que tú eres la persona que decide por ti Y no por los demás Hay dos tipos Súbstances Como alcohol Y así Y acciones Como están el sexo Jugar videojuegos Y ya está listo para tu examen Bueno, entonces por favor retirarse Y ya está listo para tu examen Gracias, profe Y ya está listo para tu examen Gracias, profe